Saludos a todos los seguidores de FerPC La Borda y Diseño Gráfico FerPC Móvil Hoy, en este espacio, exploraremos el apasionante mundo de la tecnología del PC Nos sumergiremos en sus componentes, innovaciones y todo lo que necesitas saber para estar al día Pero antes de sumergirnos de lleno, ¡Dentro vídeo! Bien, vamos a ver cómo desinstalar el Microsoft Edge de una vez por todas Fijaros que cada vez que encendemos con la nueva actualización y encendemos nuestro ordenador y cada vez nos sale esto Pues no, vamos a ver cómo desinstalar el Microsoft Edge de una vez para siempre De momento lo vamos a hacer para que no consuma recursos Si vamos al administrador de tareas, podemos ver lo que no está consumiendo ahora mismo Ha dejado de estar, pero normalmente se pone y está consumiendo recursos sin estar usando Fijaros que lo tengo aquí y voy a darle finalizar tarea Vosotros si lo tenéis, le dais al administrador de tareas y le dais en finalizar tarea Pero se nos pone a consumir recursos en nuestro ordenador Entonces no queremos el Microsoft Edge, no lo queremos Que lo quiera que se lo quede, yo no lo quiero Lo primero que tenéis que hacer es tener un otro navegador Lógicamente tenéis que tener el Google Chrome, el Firefox o el que queráis vosotros Yo me quedo con el Google Chrome Y vamos a, para desinstalar Fijaros que además en Google Chrome todas estas pestañas que tengo abiertas yo aquí que uso Él no me consume hasta que yo no acceda a la pestaña Y fijaros, vais a descargar estos programas IZeroVis Uninstaller IZeroVis Uninstaller IZeroVis Unlocker también tenéis que descargar Y descargáis este otro IZeroVis Unlocker Vamos a instalarlo los dos Este paso me lo podía haber saltado pero porque si alguno no sabe instalarlo Pues vamos a instalar los dos programas Tanto el IZeroVis Esto lo desmarcamos que no queremos que nos manden nada Ni grabadoras ni nada Ni capturadoras ni nada Aquí le decimos que no gracias y le damos clic en siguiente Fijaros que este es uno de los mejores desinstaladores que podéis encontrar De hecho, si tenéis la versión de pago Simplemente con este desinstalador Podríais desinstalar programas obstinados Como el Microsoft Internet Explorer Y en teoría que no se vuelvan a instalar Ahora bien, Microsoft con las nuevas actualizaciones Nos sigue Cada vez que actualiza se vuelve a A iniciar Pero bueno, es un paso que tenéis que hacer Desinstalarlo porque ya no lo queréis En vuestro sistema Y el otro programa, el Unlocker Vamos a darle en instalarlo Y vamos a proceder a instalarlo Siguiente Explorador de Windows Vamos a darle a soltar Se dan automáticamente a las aplicaciones Y vamos a darle clic en siguiente Vamos a soltarlo ya El explorador de Windows se pone Y le damos a ejecutar Unlocker Fijaros, lo podíamos quitar todo Todo Microsoft Internet Explorer con este programita Pero lo vamos a dejar ahí Y lo vamos a usar después Porque quiero que conozcáis La potencia de este programa Aquí muestra todos los programas Y aquí iremos A Internet Explorer A ley que diga Microsoft Selle Y desde aquí lo podríamos intentar Lo podríamos desinstalar Pero si vais aquí a unas opciones Que tenéis aquí Para programas obstinados Esto lo tenéis con la versión Pro Esta es la Free Por si alguno tiene la versión Free Y quiere eliminar Simplemente con este paso Podría eliminar desde aquí Este programa Y no tendría que hacer nada Fijaros que a mí no me va a dejar Pero si yo pongo aquí Eje Me sale estos programas Y fijaros que me va a decir Que necesito la versión Profesional Bien Para los que sepáis Que Directamente desde aquí Y solamente No tengáis que hacer nada Los que no tenemos la versión Pro Tenemos que ejecutar este programa Eliminar archivos residuales Podéis crear un punto de restauración Yo no lo voy a crear Porque yo lo he desinstalado más veces Y no da ningún problema Pero si queréis Crear un punto de restauración Os aconsejo que lo hagáis Por si no tenéis otros puntos De restauración Y os falla el programa alguna vez Fijaros como está desinstalando Microsoft Selle Y ahí está eliminando en teoría Residuos En teoría Pero Aquí la edición Pro como siempre Nos dice que nos ofrece Más características Como la eliminación forzada De aquí Ahora Que ya hemos eliminado eso Vamos a ir a la carpeta Donde está instalado Fijaros que se me ha ido El icono de Eje De hecho Si vengo aquí a Eje Ya no lo voy a encontrar Pero Por si acaso Vamos a ir a la carpeta Donde se instala Vamos a ir a Archivos de programa por 86 Vamos a ir a Microsoft Y aquí en Eje Ya no tenemos nada Nos lo ha eliminado todo Ahora bien Podemos eliminar estas carpetas Eje Core Ejudei Podemos eliminar todas estas De la IS Desde Microsoft ¿Nos puede pasar? No puede pasar Absolutamente nada Porque de hecho Yo las he borrado Y Y Microsoft lo que hace Es que vuelve otra vez Y las instala Fijaros que aquí Quedan cosas todavía Y entonces vamos a venir A la carpeta Microsoft Y vamos a eliminarlo Vamos a salvar aquí Y vamos a abrir este Este programita Os puede servir No solamente para esto Os puede servir para Alguna carpeta Que se queda media tonta Por ahí Y no se puede eliminar De ninguna manera Podéis usar este programita Para eliminarlo Siempre sabiendo Lo que elimináis Le dais en agregar Buscáis la carpeta Tenemos que buscar La dirección de la carpeta Eso sí Desde aquí Tendremos que ir Al archivo de programa Tengo muchas carpetas Programas por 86 Microsoft Y aquí podemos eliminar Todas estas carpetas Voy a salvar esta Microsoft Y podemos eliminar Todas estas de raíz Dándole a aceptar Nos ponemos encima De esa carpeta Y ahora aquí Tendremos que elegir Desbloquear Y borrar Y Esto borrará Todas estas carpetas Permanentemente Si no os deja Vais a venir Primero aquí El administrador de tareas Y vais a finalizar Todas las tareas Que se estén ejecutando De Microsoft EY En mi caso Yo lo cerré antes Y por lo tanto Ya no tengo Ninguna tarea Ejecutándose De Microsoft EY Este programa Por ejemplo Que está aquí Lo podíais Luego Luego os tiré Un truquito Que tenéis que hacer Para que Vuestro ordenador Vaya mejor Y ahora Le dais aquí En borrar Permanentemente Las filas Y fijaros Ya se ha borrado Hasta la carpeta De Microsoft No me dice Que fallido Vamos a darle salir Lo buscamos Y lo ejecutamos Nuevamente Agregamos la carpeta C Buscamos la carpeta Archivo de programa Microsoft Le damos a aceptar Está desbloqueado Ahora Y lo volvemos a abrir Me he equivocado No le quería dar ahí Agregar Archivo de programa Microsoft Podemos eliminar Por partes Por partes El Gilday El Gekore Vamos a eliminar Por parte Entonces Vamos a eliminar El Gekore Aceptar Y aquí Desbloquear Y borrar Y le decimos Que sí Ahí no ha puesto Que está borrado Pero tenemos que volver A iniciar nuevamente Cada vez Entonces lo tendremos Que iniciar Tres veces Agregamos la carpeta Archivo de programa Microsoft Vamos a abordar Esta que tiene Un montón de archivos Aceptar Desbloquear Y borrar Y aceptar Ahí nos dice Que se ha borrado La volvemos a abrir Y por último Para dejar No dejar rastros Vamos a agregar Activo de programa Microsoft Y volvemos El Gilday Ponemos el Gilday Aceptar Desbloquear Y borrar Y Permanentemente De hecho Vamos a buscar La carpeta A ver si lo ha borrado Todo Vamos a la carpeta Microsoft Y vemos Que no tenemos Absolutamente nada Que queremos Podar la carpeta Microsoft También podemos Podar la carpeta Microsoft No pasa nada De hecho Él lo vuelve a instalar Si lo queréis Volver a instalar No hay problema Él se deja Instalar tranquilamente Recordar Que para hacer esto Tenéis que Antes que tener Vuestro Vamos a La carpeta Microsoft Ahora Debloquear Y borrar Permanentemente Y ya está Eliminada Ahora vamos a ver Si tenemos la carpeta Archivo de programa Y como os he dicho Ya no tenemos La carpeta Microsoft Ya no está Entonces Aquí ya no está Por ningún sitio De hecho Este icono de aquí Si le doy Me dice que no existe Por lo tanto Lo eliminamos Y ya tenemos Y ya estamos Libre de Microsoft Deciros que Este programita También os sirve Para cualquier Otra cosa También os sirve Para Eliminar cualquier Carpeta Ostinada Que no se deja Eliminar Y Usarlo con cuidado Bien Deciros que Ahora vais a ir Al administrador De tareas En Windows 11 O Windows 10 Al administrador De tareas Y vais a Entrar Y aquí Todas las opciones Todo lo que está Trabajando En segundo plano Vais a ir a Procesos Aplicaciones de arranque Y aquí Todo lo que esté Habilitado Lo vais a poder Deshabilitar Por ejemplo Aquí está El Chrome Está habilitado Vamos a darle Deshabilitar Y todo lo demás Lo tendremos Deshabilitado Supresión de ruido Vamos a dejarlo Habilitado Porque yo grabo Mucho Y lo demás Lo tenéis Deshabilitado Así os consumirá Menos todo Y nada más Suscribiéndote a mi canal Te seguiremos enseñando Muchos truquitos Para ti Adiós